Hablarles de quarters dinero de Money de Gucci, Versace y Piedema y Nacara Hablarle de viajes de Es Taco, getas de Valladura Pellado a la Para Hablarle de viajes de Es Taco, getas de Valladura Pellado a la Para Yo te voy a llenar el closet, zapatos y carteras. Yo no quiero estar contigo, quedaste soltera. Yo te doy lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras, que te voy a ir pílenme a la noche entera. Tú estás con el resort, pa' portearla con collet, pa' pédeme en forma. Marihuana y alcohol, los domingos pa' los botes, los lunes son pa'l mor. Tú no te llamas Cristina, tú te llamas Dior. Tú eres una tipa cara, en verdad, tú eres la para. Es que ese culo está grande y cuando se compara, vívete la vida como si no importara. Deja ese novio con Sofía Vergara. Besa chilos pa' ti. Habla claro que tú quieres fendí. Sobe un video viral, nos vamos pendí. Coge a la tarjeta, explotala, dale, en ti. Es que besa chilos pa' ti. Habla claro que tú quieres fendí. Sobe un video viral, nos vamos pendí. Coge a la tarjeta, explotala, dale, en ti. Oh my God. Habla de viajes de taco, 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 de viajes de taco. Cuidado la para. Cuidado la para. si tú quieres tu viaje y petito y botón vamos a dar la mala entrega este chapón yo soy un tiguerón yo no soy pariguayo pásame tú yo que pago ya la conmigo yo de polvo sicario hasta que tú digas para el corazón me lo para yo no tengo para desde mi cuenta de banco pero te lo va a hablar de cuartos dinero de money de gucci versace pileva y la cara a hablarle de viajes de tacos y peta de vaina dura fallada la para hablarle de cuartos dinero de wondering de cuci versace pillé me la cara a hablarle de viajes de tacos y peta es de vaina dura fallada la paula es entendiendo lo que estamos queriendo decir Chael Procian The Moroccan people And the Dominican people Chael That's just It's the worldwide people Eso es loquera Chasi Vamos a escucharla afuera Que ahora si que estoy ruling White Lion